Estamos en la localidad de Morse porque acaba de terminar la firma del convenio con la cooperativa de esta localidad para realizar 11 cuadras de pavimento y hormigón. Es un día muy especial para todos nosotros, para la gestión, porque estamos dando cumplimiento a dos aspectos fundamentales. Primero, el valor de la palabra. La verdad que estábamos muy inquietos, muy intranquilos, porque habíamos prometido obras para Morse, concretamente 11 cuadras de asfalto, y lamentablemente por alguna cuestión de la empresa no se pudo realizar, y de una deuda pendiente que teníamos para el pueblo. Cada vez que venía y recorría la última fiesta del cosechero, también me preguntaba, bueno, ¿qué pasó con las cuadras que prometiste? Y siempre mi respuesta era una vez que uno dice una palabra, en mi caso, en nuestra gestión, es que decimos y prometemos algo, lo cumplimos. Quizás se demora un poquito, como en este caso, pero lo cumplimos, por el cual hoy estamos con esta firma del convenio, estamos dando cumplimiento a esa palabra que empeñábamos hace un tiempo atrás y que habíamos retrasado, que hoy se va a estar cumpliendo, si Dios quiere. Y lo segundo importante es poder hacer estas obras con la cooperativa, con la cooperativa de Morse, una cooperativa que tiene una identidad muy clara en el pueblo, que tiene un trabajo, la verdad, de excelencia, que presta servicios de excelencia en el pueblo, y por supuesto tiene bien arraigado el concepto y el contacto con los vecinos, por el cual era una propuesta que yo le había hecho a ellos al comienzo de la gestión, que en su momento no se pudo lograr, pero bueno, las vueltas de la vía nos permitió que hoy estemos ejecutando estas 11 cuadras de hormigón, que son casi un 50% de cuadras que hoy tiene de hormigón Morse, que vamos a estar haciendo, así que eso por un lado es muy positivo, porque es cumplir con lo prometido, y lo segundo, que esa promesa la pueda cumplir también, la puede ejecutar la cooperativa de Morse, es una satisfacción para todos nosotros, así que estamos muy felices, muy contentos de este convenio, que lógicamente estamos ansiosos de que arranque cuanto antes, para poder tener estas 11 cuadras de hormigón prometidas ya realizadas. Matilde, como bien dice el Intendente, la importancia de cumplir con la palabra empeñada, ¿qué significarán estos trabajos para la gente de aquí, de la localidad? Sí, bueno, es obviamente una obra muy, muy esperada, así que nada, yo súper contenta, súper feliz, con el hecho de poderla realizar, y poderla trabajar, como dijo el Intendente, junto con la cooperativa, para los vecinos, es una obra fundamental, vamos a estar cubriendo 11 cuadras, que como dijo el Intendente, es casi el 50% de lo que tenemos dentro de la localidad con asfalto. Ricardo, la cooperativa que usted preside, va a ser la encargada de aportar la mano de obra para que se lleven a cabo los trabajos, ¿no? ¿Qué significado tiene y qué importancia para la gente que está junto a usted? Bueno, se imagina que recién lo escuchaba decir acá, yo lo Intendente, que es un día muy especial para él, bueno, se imagina lo que es para nosotros, ¿no? Desde todo punto de vista, primero, por lo que va a significar la obra para el pueblo, y segundo, por la responsabilidad que nos va a dar la cooperativa, la confianza que nos ha tenido para darnos llevar adelante toda esta gestión, la verdad que es algo que nos enorgullece, y bueno, destacar, bueno, lo que significa la obra para Morse, ¿no? Yo creo que es la obra más importante que se va a hacer en Morse, desde el gas natural para acá, que se realizó en el año 2005, la obra más importante que se va a realizar en el pueblo, son 11 cuadros de pavimento, es muchísimo, va a dotar al pueblo de infraestructura, mejora la calidad de vida de su habitante, es realmente muy, muy importante. A mí no me queda otra cosa con más que, bueno, agradecerle al señor Intendente por habernos dispensado esta confianza, y bueno, esperar, pues, la señora va a ir adelante, ¿no? Bueno, Gabriel, el 2005 dijo la última obra importante que se realizó en esta localidad, ya han pasado 14 años, ¿qué te genera que sea la gestión que cabe ese Intendente y de la que participa la encarga de poder realizarlo? Bueno, como ya lo dije en otras oportunidades, lo que me genera ser parte de estas gestiones es orgullo, ni más ni menos que eso. Hoy charlando con ellos, la verdad que hacemos un repaso, y la verdad que podemos decir que en cada rincón del partido de Junín, esta gestión, en tres años y medio, ha llevado obras. Por supuesto, teniendo en cuenta principalmente los pueblos, que en muchos casos, durante mucho tiempo habían sido relegados, y bueno, hoy podemos decir con hechos concretos, que la obra ha llegado a todos lados, y bueno, este es un ejemplo más de eso. En cada rincón, en cada barrio de la ciudad de Junín, y en cada pueblo del partido, esta gestión ha estado presente. Gracias. 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 Gracias.